Calma, todo está en calma, la noche está mojada El cielo llanito de estrellas que alumbran y alientan Calma, todo está en calma, el aire acaricia el alma Las voces susurrando sueños que brotan sin miedo Y al entrar la luz en la habitación Nos pilló desnudos, nos pilló abrazados Tic, 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 afirmó el reloj Que poco importaba si no respiraba Las voces suscríbete al canal Calma, todo está en calma Todo está en calma, la lluvia y el viento callan Los niños se olvidan del tiempo, la luz se apaga Al entrar la luz en la habitación Los pilló desnudos, nos pilló abrazados Tic, 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 afirmó el reloj Tic, 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 afirmó el reloj Que poco importaba si no respiraba Tic, 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 tic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.